¿Qué esperabas? Fue la primera canción que compuse y salí muy rápida, dejadí que la guste. No entiendo tu sorpresa, me extraña tu mirar, ahora resulta que soy especial. Preguntas confundidas, ¿en qué fallé mi amor? Ya déjale fingir, reconoce tu error. Y si ya no lo recuerdas, yo te voy a ayudar. ¿Por qué todo se acaba cuando no sabes amar? ¿Y qué esperabas? Si con tus miradas frías, me mata más. Y los besos en tu boca, no llenaban, a este corazón que todo te lo daba. ¿Y qué esperabas? Si al tocarte no sentías más tu cuerpo. Y tus manos tan heladas como el hielo, provocaron que todo fuera muriendo. Siento decirte, mi amor, ya no ocupas tu lugar. ¿Y qué esperabas? Solo te dejé de amar. ¡Bravo!